Casita, ubíquese en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 18, libro de Mateo capítulo 9 versículo 18 Por ser palabra de Dios se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se posgró ante él diciendo Mi hija acaba de morir, mas ven pon tu mano sobre ella y vivirá Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos y aquí una mujer enferma de un flujo de sangre Desde hacía 18, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Porque decía, dentro decía, solamente tocar el borde de su manto seré salvo Gloria a Dios Aleluya, gracias Dios mío por tu palabra y tu palabra, Dios eterno Tu palabra, Dios mío, son las que nos hablan de ti, tu palabra son las que cambian Tu palabra son las que liberten, Dios mío, que te ore Padre, pediéndote, Dios mío, que tú le hagas explicativa a cada viento, Dios mío A cada persona de este lugar, Dios mío, Dios eterno Padre, te pido que tú manifiestes tu gloria, conformas tu voluntad, Nazareno Padre, que hasta ahora estamos, respondemos al hombro fuerte, Dios mío Todo lo que quiere interponerse, encuentra tu palabra, Dios En el nombre impoderoso de Jesús Alabado sea Dios Estamos leyendo la palabra de Dios En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 18 Donde aquí, oh gloria a Dios, es una historia muy conocida Que había, oh gloria a Dios, una mujer de hacía 12 años con un flujo de sangre Alabado sea el cordero, Dios Pero que también la Biblia enseña aquí que había un hombre Que tenía una niña que estaba enferma Oh gloria a Dios Pero que la Biblia sigue pacificando Aleluya Que esta muchacha estaba en cama y estaba enferma allí Este hombre llamado Jairo, que estaba buscando la solución Y el problema Y me parece ver que en un momento determinado Este hombre salió a buscar ayuda Que si este hombre hubiera ido a los médicos Este hombre hubiera gastado O gloria a Dios, dinero innecesario Alabado sea el cordero de Dios Pero algo que me llama mucho a la atención Es que la Biblia dice que este hombre Está detrás de Jesús Porque él escuchó y reconoció Porque Jesús siempre donde llegaba Manifestaba el poder Gloria a Dios Porque Jesús manifestaba las señales Por dondequiera que pasaba Había señales de que Jesús estaba pasando por ahí Porque Jesús que andaba en su ministerio La Biblia dice que Jesús ponía los ciegos a él La Biblia dice que Jesús ponía los ciegos a él Lo importante El problema que tuviera Jesús podía resolverlo Una persona que no podía caminar Jesús la ponía a caminar Una persona que Oh gloria a Dios No importante que tuviera paralíticos Jesús lo podía levantar Por eso Jesús Oh gloria a Dios Manifestaba su gloria Por dondequiera que pasase Por eso la Biblia dice Que cuando Jesús Oh gloria a Dios Estaba pasando por aquella luz Por aquel lugar La Biblia dice Que había esta mujer Que tenía 12 años Con un flujo de sangre La Biblia dice que Jesús Que él estaba padeciendo Estaba buscando la solución al problema Y que dijo entre sí Si solamente tocar el borde de su manto Yo seré sana Oh gloria a Dios Y ella se puso entre sí Oh gloria a Dios Y logró el objetivo que quería Esta mujer siguió caminando Con una fe en alto Porque quería tocar el manto del maestro Oh gloria a Dios Cuando esta mujer fue Delante de Jesús No importando que la pisoteara No importando Gloria a Dios Que ella se cayera Yo tengo que llegar Donde el maestro Yo tengo que llegar Donde Jesús Aleluya Y dice la Biblia Que esta mujer llegó Donde estaba Jesús Porque a Jesús Le seguía una gran multitud En aquel lugar Entonces cuando le seguía La gran multitud Jesús dice Alguien me ha tocado Y le pregunta A su discípulo Le decían a su discípulo Como que alguien te ha tocado Alguien me ha tocado Porque ha salido el poder Y virtud de mi Oh maestro Como que alguien te ha tocado Si Entonces la mujer Dijo Yo soy el que te ha tocado Gloria a Dios Jesús no le respondió No le respondió Ni una palabra Ocena No Jesús le dijo Oh gloria a Dios Almodó ser Cristo de la gloria Tu fe Te ha sanado Y te ha salvado O sea que Jesús Oh gloria a Dios La sanó Y también la salvó Aleluya Porque esta mujer Se le puso entre sí Que yo tengo que llegar Donde Jesús Yo no sé lo que usted está pensando Amado No duele a Dios Pero Dios te está diciendo En esta tarde Solamente toque el vante Y también será salvo Y también será sano Alamos el cordelonio Porque estamos viviendo Porque estamos viviendo Los últimos tiempos En la faz de la tierra Lo que está pasando En el mundo entero Es para que la gente Pueda reconocer Y entender Aleluya Que tiene que entregarle Su vida a Cristo Antes de que sea demasiado tarde Estamos viviendo Los últimos tiempos Abre los ojos Antes de que sea demasiado tarde Alamos el cordelonio Porque Dios le reservó La vida A esta mujer Y hacía 12 años Oh gloria a Dios Con una enfermedad Con un fujo de sangre Que esta mujer El humano Iba a morir Porque una gente Que padezca Y un fujo de sangre Oh gloria a Dios 12 años Inmediatamente Comienza a deteriorarse Oh gloria a Dios Comienza Oh gloria a Dios A internarla Amado Pero no importando eso Jesús sabía Lo que iba a hacer En estos últimos tiempos Amado Que estamos viviendo Sobre la faz de la tierra Es para que los humanos Puedan entender Que Cristo viene El Rey de Reyes Y Señor de Señores Se aproxima pronto a la tierra Porque es que la Biblia Dice que el libro de Mateo Capítulo 24 Versículo 2 Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Usted está viendo Como la gente Ha perdido el temor Oh gloria a Dios Y nadie se apiega de nadie Y nadie tiene misericordia De nadie Oh gloria a Dios Es porque el hombre De pecado Se ha manifestado En el mundo Y dijo Y viene el príncipe De este mundo La cual lo tiene Parte en mí Los discípulos Se quedaron mirando Y dijo Hoy un poco me veré Y otro poco no me veré Los discípulos Se quedaron mirando Y dijo Pero yo no lo dejaré solo Sino con el Espíritu Santo Que lo guiará A toda verdad Y a toda justicia Ese Espíritu Santo Que no se predica Ese Espíritu Santo Que no es nosotros Amados Porque el enemigo El plan del enemigo Es para perdición Pero el plan de Dios Es para salvación Para con la humanidad Oh gloria a Dios Porque Dios lo que quiere Es que la humanidad Se salve Dios lo que quiere Es que gloria a Dios Contenta el reino De los cielos Pero el enemigo Estuvo ahí En el reino de los cielos Y como ya Él no tiene esperanza Uvasanda Libisomia Canda Es que Oh gloria a Dios Él no quiere Que nadie se salva Como ya el enemigo No tiene esperanza El Dios Ya está En la que lo está Oh gloria a Dios Con los placeres Del mundo Infiltrá A la humanidad Para que se desenfoque En lo de Dios Con las vanes Con los deleites Del mundo Con el pecado Con la managloria De la vida Para poder ser Cordero de Dios Pero que dice la Biblia Que todo es vanidad Para poder ser Cordero de Dios La Biblia dice En el libro de los Juan Capítulo 8 Versículo 35 Dice El cielo y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará Dando a entender Que la palabra de Dios Tiene un cumplimiento La palabra se está cumpliendo Al pie de la letra El cielo y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Todo en este mundo Es pasajero Sacan una modalidad Hoy nueva Mañana sacan otra Y la gente Gloria a Dios Está viviendo Un mundo de apariencia No porque Él se pone Un hotel y carro Me voy a poner Uno mejor que el de él Soma Ahora va a ser Cordero de Dios No porque Si él compró esto Yo tengo que comprar Algo mejor que él Que anda a entender Todo el pasajero Amado Ni los placeres Que tú tengas En este mundo Nada de eso Te va a salvar Aunque tú veas Todo color de rosa Amado Al final Puedes perder tu alma Por eso Que en el libro De proverbios Capítulo 12 Versículo 14 Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero a su final Son caminos de muerte Dando a entender Que el camino del mundo Es un camino Es un camino Pregaminoso Amado Donde tú puedes ver Todo color de rosa Pero al final Se puede perder tu alma Alabado sea el poder de Dios Y Dios no quiere Que tu alma se pierda Sino que tu alma se salva Pero que tú estás haciendo Para adquirir la vida eterna Que tú estás haciendo Para acercarte a Dios Cristo viene pronto Cristo se aproxima pronto A la tierra Sabe por qué Dios no ha venido Al mundo Porque él sabe Que el 100% De la humanidad Está en deleites y pecados Y sabe que la humanidad Se puede perder Y Dios ha tendido La misericordia Hoy en día Para que tú tengas vida Tú no ves cada día Que Dios te da Es para que usted Se arrepienta Amado Es porque Dios No quiere que tú mueras En pecado Libisanda A gloria a Dios Él no quiere que tú mueras En pecado Para que tu alma No vaya al infierno ¿Usted ve como la gente Vive en deleites Y pecado en el mundo? Humanacomisanda A gloria a Dios Gente perdicando Delperando Amado A gloria a Dios Es que con la cámara Tendía Alemán Soy el cordero de Dios Es que lo que está pasando Es que la gente Quiere vivir en pecado Amado La Biblia dice Que los hombres Amaron para la tiniebla Que la luz ¿Por qué? Porque su obra era mala Entonces Dios Está brindando La vida eterna Gratita Y tú la has desechado No porque yo tengo A Dios amado No porque yo oro Antes de acotarme Eso es bueno Que usted oro Pero es que usted se arrepienta Para que usted pueda ser salvo Oh gloria a Dios Que yo no le hago ningún palo a nadie Sí, eso es bueno Pero arrepiéntase Para que usted pueda ser salvo Porque Dios lo que está llamando La persona al arrepentimiento Para que su alma Pueda ser salva Amado Para que usted pueda ser partícipe De la bola del cordero Cuando estemos allá reunidos Dice la Biblia Que unos Serán resucitados Para condenación Y unos serán resucitados Para salvación Oh gloria a Dios Dios quiere darte La vida eterna Pero que usted está haciendo La Biblia dice Que Dios le ve Le perseveró 12 años Esta mujer Con un flujo de sangre Pero que la Biblia dice Que esta mujer Fue detrás de Jesús Y cuando fue detrás de Jesús Entonces el objetivo de ella Ahora que ella se dispuso entre sí Sinceramente Es tocar el borde de su manto Yo seré salva Seré sana Y Jesús Le dio la sanidad Y le dio la salvación O sea que Jesús Le dio Gloria a Dios La sanidad Y la salvación Porque ella no tenía Quizá la salvación Y Jesús se la dio Automáticamente Pero hay gente Que quiere el milagro Para ser sano Pero no quiere la salvación Que son cosas muy distintas Jesús te puede sanar Y puede salvarte Como le hizo esta mujer Y este hombre Llamado Jairo Estaba buscando La solución al problema Porque su hija Hubiera muerto Y estaba enferma Estaba en cama Y una vez Las personas Que estaban ahí Le dieron falsa esperanza Y a Dios Le bajaron la autotina Y tú no ves Que tú hubieras muerto ¿Qué tú vas a hacer Jairo? Que tú hubieras muerto ¿Qué tú vas a hacer Jairo? Él diga Yo tengo que buscar a Jesús Yo escuché que Jesús sana Yo escuché que Jesús liberta Yo que Jesús Yo escuché que Jesús Oh gloria a Dios No importa el problema Que la presidencia pueda tener Jesús puede resolverlo Yo sé que Jesús puede levantar mi hija Oh gloria a Dios Este hombre Era el principal de la sinagoga No era cualquier hombre Fue delante de Jesús Humillado Oh gloria a Dios Eso le digo Pero cálmate Tu hija no está muerta Ella solamente muerta Jesús Sácame a esta gente Pa' afuera Esta gente que te baja la atentiva Hay que sacarle pa' afuera Saba Libisomia Oh gloria a Dios Esta gente que te tiene Baja la atentiva Sácame pa' afuera Oh gloria a Dios Cuando Jesús Cuando Jesús está aquí En aquella casa Dios Sácame a la atentiva Que esta gente no puede No puede que estar aquí Oh gloria a Dios Él dijo Carlita Come Muchacha Levántate Y dice la Biblia Que esta muchacha Se levantó Y no era que estaba muerta Le dieron Jairo Estaba muerta Está muerta Ya Jesús Y yo solamente duerme Levántate Muchacha Y jare de comer Oh gloria a Dios Porque cuando te bajas La autoestima Oh gloria a Dios Ahí está Jesús contigo Porque Jesús No se olvida del ser humano Aún está perdida La misericordia En medio de esta pandemia En medio de todo esto Que ha reservado la vida Que da de un día más de vida Es para que usted Pueda reconocer Y entender Que Cristo todavía Oh gloria a Dios Le ha atendido La misericordia Al ser humano Para que se arrepienta Pero aún No esté entiéndote La misericordia No está que Dios arrepentir Es decisión tuya Toma la decisión Que Cristo viene Cristo se acerca pronto A la tierra Cristo te ama Y quiere salvarte Por eso cuando Jesús Pasaba por un lugar Algo tenía que pasar Algo tenía que acontecer Porque Jesús Manifestaba su gloria Jesús manifestaba La sanidad Sobre las personas Que estaban enfermos Jesús los sanaba Jesús ponía Los ciegos a ver Los paralíticos Los levantaban Los ponían a caminar Amados Jesús Jesús te está llamando A un arrepentimiento Antes de que sea demasiado tarde Oh gloria a Dios Estamos viviendo Los últimos tiempos En la zona de la tierra Y la gente viendo No ve Y escuchándonos Presta atención Porque hay gente Que escucha Pero no presta atención Una santa Oh gloria a Dios Y Dios te está llamando Por tu vida Por tu vida joven Que está escuchando Que Cristo viene pronto Él viene sin relación Al pecado Porque Dios no quiere Nada con pecado Dios te está llamando Ahora Para que usted no Que ver en el pecado Es el pecado del mundo Que la Biblia enseña En el libro de Juan Capítulo 8 34 Que todo el que pastigue Pecado Es esclavo del pecado O sea que La gente Se condena Porque por Dios El pecado Porque que Es pecado Todo lo que está Contra la voluntad De Dios Es pecado Que Dios no quiere Nada con el pecado Con el pecado Si no es que el pecado Se arrepienta Para salvar su vida Dios te está llamando Amigo que me escucha Ven acércate a Él Que estamos viviendo Los últimos tiempos No estamos aquí Por querer estar No estamos aquí Por casualidad Estamos aquí Porque Dios nos trajo Estamos aquí Gloria a Dios Porque Dios Para el pinojo Este día Para que nosotros Te prediquemos la palabra Porque Dios La tumoral Inocente Por culpable Venía el culpable Por inocente A la mano Se le acordó Cada uno Pegará según Se su obra Y cuál es la obra Que tú estás haciendo En este mundo Somo mananza Libi y samba Sacotón Sacaya Gloria a Dios Que lo que tú estás haciendo Ahora en estos últimos tiempos Dios te está llamando Amigo Gloria a Dios Sal de ese mundo Percaminoso Y acércate a Dios Acércate a Dios Ahora Antes de que sea demasiado tarde Que Cristo te está llamando Cristo te ama Y quiere salvarte Tú Que estás vivo ahora Los muertos Ya no tienen esperanza Porque los muertos Nada saben Pero tú que estás vivo Tú sí sabes Tú tienes tu juicio cabal Acércate ahora a Cristo Que tú estás vivo ahora Tú no vas con justificación Delante de Dios Que no se me predicó Que no se me habló de Jesús Que yo no tenía tiempo Que yo estaba muy joven Que yo me la estaba dando en buenona Que yo me la estaba dando en buenón No, 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 no La Biblia dice en el libro De Ecclesiastes capítulo 14 Versículo 2 Oh, gloria a Dios La Biblia dice Oh, gloria a Dios A la voz del Cristo De la gloria a Dios Dios te hará toda obra a juicio Justamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Dios te hará toda obra a juicio Justamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala ¿Y cuál es la obra que usted está haciendo en este mundo? La obra mala La obra del mundo La obra del sistema del mundo Viviendo en vanidad Porque se está viviendo un mundo de apariencia Porque él usa esto Y él usa lo otro Oh, gloria a Dios Cristo viene, amado ¿Cuál es la fe que tú tienes? En la tierra No tengas actitud de guerra Porque esto no te va a cobrar El Evangelio no te va a cobrar Llénate de Valentín Y voy a aceptar a Cristo Nosotros somos jóvenes Y que estamos predicando un Cristo que cambia Y que estamos predicando un Cristo que transforma Y que estamos predicando un Cristo que da vida eterna Y que estamos predicando un Cristo que quiere salvar Y que estamos predicando un Cristo Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Que no importa todo el pecado que tú hayas cometido Jesús te puede perdonar Jesús dijo una palabra que me llama mucho a la atención Él dijo que tu pecado sea en rojo como el calmesí Yo lo pongo como blanca lana El que Jesús te acepta tal como tú eres Jesús te dice Ven mi niño Ven mi niña Ven arrepiéntete ahora Ven arrepiéntete que el tiempo es corto Ven arrepiéntete ahora Que el tiempo es corto El tiempo se está acabando Salma la luna santa Ay Dios mío Siente el poder de Dios aquí Ven hijo mío que te estoy llamando He tratado contigo Que lo que te pasa En esa incertidia propia hora Acerca que he escrito Dios mío que es esto Salma la luna santa Soma lento Siento ángel aquí Alonso Ay Dios mío Espíritu santo de Dios que es esto Salma la luna santa Dios te está llamando Tú que te soñaste Siento fripiano Ay Dios mío Dios te está llamando Dios mío Dios te está llamando Salma la luna Ay Dios mío Espíritu santo de Dios Ven ahora Ven que Dios te está llamando Se escuchó el amor de Dios No te iré que el corazón Aleluya Gracias Espíritu santo No Dios He predicado tu palabra en esta tarde Aleluya Gracias Gracias.